Para conocer la India auténtica, suscríbete a mi canal de YouTube y luego activa la campanita para que te lleguen notificaciones de mis nuevos videos. Bueno mis amigos, namaste, saludos desde la India, aquí estoy otra vez su amigo Tipa desde la India. Pues amigo, muchísimas gracias y bienvenidos a los nuevos suscriptores que se han suscrito a mi canal de YouTube. Pues amigo, por favor suscríbanse a mi canal de YouTube, aprieten este rojón, miren este botón y luego activen la campanita para que le lleguen notificaciones de mis nuevos videos. Pues amigo, estoy grabando muchísimos videos amigos, pues espero que les estén gustando los videos sobre la comida de la India, la cultura y los vlogs. Por el momento no puedo grabar los videos pues de fuera porque amigos ya lo sabemos que estamos en cuarentena, por lo menos hasta 14 de abril pues no podremos salir de las casas. Pero animo que todo se recupere amigo, este demonio que se vaya de aquí, de todo el mundo. Pues amigo, el día de hoy les voy a explicar cómo pueden preparar la bebida más rica de la India que se llama Lassi. Hace unos meses ya les había grabado y mostrado la tienda de Blue Lassi que está en Varanasi. Pueden checar este video haciendo clic a este botón ahí. Bueno amigos, seguro que habrán muchísimos amantes de la India y a los mexicanos, a los latinos y españoles. Les encanta mucho la bebida Lassi amigos, los que ya han viajado pues a la India pues saben esto. No se preocupen amigos, ya les voy a explicar cómo pueden preparar Lassi en su casa también. Y bueno, los que no han viajado a la India pues por favor cuando estarán en la India deben probar la bebida Lassi. Pues amigos, la bebida Lassi es también se considera la bebida nacional de la India. La bebida típica de la India que se originó en el estado de Punjab del norte de la India. Y pues amigos, Lassi se prepara con el yogur, mezclando con agua, azúcar y también se le puede agregar mango, plátano, papaya. Y para los sabores podemos agregarle como azafrán o también la miel, puede ser también hasta panela, caña de tucar y todo lo que sea. Amigos, este es el gran, tiene gran poder refrescante amigos, es muy bueno para el estómago. Y bueno, tiene calcio y se le hace fuerte a los huesos y también es muy bueno a lo que a la gente que va al gym. Y también es muy bueno para los músculos, está súper bien amigo. Y amigo, se bebe totalmente fría. Pues amigo, por el momento tengo el plátano, nada más. Pues amigo, voy a preparar el Lassi de plátano, banana Lassi. Pues amigo, por favor, miren cómo es la receta secreta de Deepak por las Indias. Amigo, por favor, tienen que compartir este video para que puedan saborear esta delicia bebida de la India en su casa también. Bueno amigo, para preparar el Lassi de plátano, pues primero necesitamos el fresco yogur. Pues podemos ver amigo, que no sea cítrico, pues que sea muy fresco el yogur. Y bueno amigo, necesitamos un plátano y un poquito de azafrán para el flador. Y luego un poquito, una pizca de la pimienta negra. Y bueno, a gusto, azúcar. Y bueno, encima pueden poner uvas o fruto seco, anarcado, todo lo que sea. Bueno amigo, ahora voy a batir este yogur que se quede muy bien. Que se mezcle todo con la ayuda de amigo este palito. Y también pueden utilizar licuadora de mano. Pues estoy usando esto, el palito, para batirlo muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 no tengo palabras pues amigos si hace tanto calor en su país por ejemplo pueden agregarle al hielo también y si quieren o sea espesa la bebida pues pueden colocar menos agua así que que le quede muy bien según ustedes véanla después de comer la comida picante o antes del gym o después del gym es mejor bebida para ustedes de la india bueno amigos si les gustó el vídeo por favor amigo compartan entre sus amigos y ponlo antes que si les gusta la india que van a viajar a la india también pues amigos muchísimas gracias yo soy su amigo tipa que es la india estoy aquí para mostrarle la india auténtica si quieren viajar por la india amigo contacten a nosotros tipa por las indias amigo estamos en todas las redes sociales instagram facebook página web y youtube por favor amigo suscribanse ya muchísimas gracias saludos buen provecho un saludo